¡Hola amigos! Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. ¡No se lo pierdan! En Compartiendo la Visión está Josh vía teléfono de Miel San Marcos. ¡Hola gente linda! Les envío un fuerte abrazo. No se pierdan esta entrevista. Estoy seguro que Dios les va a hablar. También se van a poder enterar un poquito de lo que estamos haciendo con todo el equipo de Miel San Marcos. Así que sigan acá y por nada se pierdan esta entrevista. Muchas bendiciones. Así que los esperamos. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!